Señor, hoy Señor venimos a darte gloria a Ti Señor Y te cantamos y te decimos hoy con tus palmas mi hermano Le cantamos al único Dios y le decimos a Él Quien triunfó sobre la muerte Nuestro Dios grande y fuerte Emanuel, Dios con nosotros Nuestro Rey Quien creó todas las cosas Perfección en todas sus obras Solo Él es nuestra fuerza Nuestro Dios Único Dios poderoso El Señor con todo el dolor Te entregamos al único Dios Único Dios poderoso El Señor con todo el dolor Y entregamos al único Dios Y perfecto Dios Santo y magnífico Nadie es como Tu Señor Santo y perfecto Dios Santo y magnífico Nadie es como Tu Señor Vamos, díganle Único Dios poderoso El Señor con todo el dolor El Señor con todo el dolor Te entregamos al único Dios Único Dios poderoso El Señor con todo el dolor El Señor con todo el dolor Tu luz brillando en mí Tu luz brillando en mí A través de mi ser Humaltar Que todos puedan ver Que todos oigan que Tú eres vida Tu esperanza Perfecta gracia que Te ha rescatado Tú eres vida Lo dice conmigo Perfecta gracia que Te ha rescatado Ya no vivo yo Sin ti Barro quiero ser, ya no vivo yo Barro quiero ser, de gloria, en gloria Te veo Dios, de gloria, en gloria Transformado soy por tu Espíritu Lo dicen Oh, 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 oh Lo dicen Hoy quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser Un altar, que todos duena me Que todos oigan que tú eres vida La esperanza, perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Ya no vivo yo Mi barro quiero ser Ya no vivo yo Mi barro quiero ser De gloria, de gloria Te veo, Dios De gloria, de gloria Transformado soy Con sus manos al cielo, así, mire, Dios Y lo va a decir conmigo, mi hermano Voy a cantar, voy a danzar Y en su casa Nos danzaremos juntos Voy a cantar, voy a cantar Y en su casa todos danzaremos Voy a danzar, voy a cantar Y en su casa todos danzaremos 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 Voy a cantar, voy a cantar Voy a cantar, voy a cantar Y en su casa todos danzaremos Voy a danzar, voy a cantar Y en su casa todos danzaremos 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 Y en su casa todos danzaremos